Americanino presenta Surco en Rock and Pop Siempre he hecho el diseño de las portadas desde el primer disco que es un EP que se llama 5x5 El año 2003, el año 2004 Desde ese primer momento hasta ahora en que, claro, hay un diseño vía illustrator, vía fotos, con fotógrafos, cosas así Dijimos, oye, hagamos un dinero porque podía ser interesante Pero sobre todo, además de encontrar un formato interesante que podía tener algún futuro Fue que cuando estuvimos en México, una de esas veces, nosotros siempre íbamos a comprar vinilo usado a un lugar Que se llama Retro Disco, una cosa así, en un barrio que se llamaba Roma, en Defe Y, qué sé yo, todo el mundo iba para allá, los Astro, los Dembe, nosotros, los congeladores, etc, etc, el Pedro De años que habíamos ido ahí, alguien se le ocurrió decir, oye, tú cachai, ¿dónde hacen vinilo? De hecho, el Oliver Knuth se entusiasmó tanto con el asunto que hasta compró la máquina Rock and Pop y Americanino están presentando Surco Hoy, el músico nacional Daniel Riveros, Jefe Yo creo que en el 2010 en adelante hubo unas hartas ganas de trabajar el formato Y así el sello me ha empezado a mí que Jefe fue lo primero que hizo un vinilo Yo me acuerdo, el primer vinilo que tuve, me lo regaló un amigo muy querido del colegio que se llama Cristóbal Me regaló un single de Cool Thing, de Sony Youth, donde solo trae dos canciones No pude escucharlo hasta hace poquito, pues bueno, hasta hace como 10 años atrás Cristóbal me lo regaló por ahí por el 1997, que lo compramos en el Persa, yo lo acompañé Y él tenía una tornamesa porque era DJ de Scratch y ese tipo de cosas Las compras que he hecho últimamente en vinilo han sido jazz principalmente Creo que el formato vinilo no me hace tanta gracia cuando es análogo, análogo O sea, perdón, digital, digital, análogo Prefiero que sea todo análogo Y a mí me da la impresión de que por lo menos hasta el 60, principio del 70 El vinilo era perfecto para esa forma de grabación que había en esos tiempos Americanino presentó Surco en Rock and Pop